El actor y rapero estadounidense Will Smith causó euforia durante la proyección especial del filme Bright en el cierre de las actividades del Comic Con Spirance realizado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. El protagonista de películas como Día de la Independencia y Hombres de Negro fue recibido con ovaciones por más de 3.500 personas en el auditorio de la Expo Exhibition and Convention Center. Entre aplausos y ovaciones del público, Will Smith compartió su experiencia como protagonista de la nueva producción de Netflix, que se estrenará el 22 de diciembre próximo. Durante la presentación de Bright, al lado del director David Ayer y del actor Joel Edgerton, Will Smith platicó que cuando recibió el guión de la película corroboró que el cineasta estaba trabajando en una historia increíble. Señaló que al interpretar a un policía que rechaza a los orcos, fue para él una forma interesante de rechazar un vistazo al racismo. Con información e imágenes de Claudia Pacheco. Enviada, Notimex.